Este disco es una isla que un día empieza por Guantánamo, otro día por Pinal del Río. Un entramado de canciones, una autovía multidestino, así que págame el pasaje. Si puedes págame el pasaje, por enfrentarme a los destinos, a los fantasmas de la noche, a los demonios más felinos, a zancadillas del pasado. Si puedes págame el pasaje, si puedes págame el pasaje, que estoy aquí, nunca te hablé de maquillaje. Si no tuvieras para tanto, págame con la melodía, quédese espacio en tus oídos, y mientras quemamos el día, sobrevolemos los abismos, sobre esta alfombra de alegría. Así que págame el pasaje, que te pedí, que no envenena mi brebaje. Este disco es una isla que un día empieza por Guantánamo, otro día por Pinal del Río. Un entramado de canciones, una autovía multidestino, si puedes págame el pasaje. Cuando te cante dolores, ponte atento al silonismo, que es derivar en amores, que no suene lo mismo. Al menos nunca te engaño, pon a veces el paraíso, y grito que las nostalgias, no valen pa' ser hechizos. Si ofenden san paso doble, que sea en español castizo, acaso entre mis das nubles, ni tontos, ni fronterizos. Acaso entre mis das nubles, ni tontos, ni fronterizos. Acaso entre mis das nubles, ni tontos, ni fronterizos. Que no le meto tijeras, mi cinema paradizos. Acaso entre mis das nubles, ni tontos, ni fronterizos. Al menos nunca te engaño, pon cuentos del paraíso. Acaso entre mis das nubles, ni tontos, ni fronterizos. Alguna vez fui muñeco, y otra vez se fui cabizo. Acaso entre mis das nubles, ni tontos, ni fronterizos. Si se trata de silencio, me importa un copo divino, mamá. Acaso entre mis das nubles, ni tontos, ni fronterizos. Acaso entre mis das nubles, ni fronterizos. Acaso entre mis das nubles, ni fronterizos. Y el más destacado en el volar, fue tan solo un gorrión cualquiera. Con la buena suerte de viajar y llegar. Y anidar, anidar, en el comité central. Y no en algún tejado en San Miguel. Y no es por presumir, y menos alardear, San Dunguero por encima del nivel. Anidar, anidar, donde ya les comenté. Repetirlo puede resonar así, desafiante. Además, la verdad, como ya no han ido allí. Me da pena que le crean un gorrión importante. Todo bien, su gorrión ayer, con las obras de un festín. Se engordaba tanto que después para qué empollar. Siempre fiel al amanecer, presos a revolutear. Como secretos de estado, nunca desclasificados. Hubo alguna vez que se sintió. Ay, vanidad, dime, ¿quién no te vio? Él no fue nunca gorrión de guerra. Abre, prometa, ni estelar. Fue tan solo un gorrión cualquiera. Con la buena suerte de viajar y llegar. Y anidar, anidar, en el comité central. Y no en algún tejado en San Miguel. Y no es por presumir y menos alardear. San Dunguero por encima del nivel. Hasta que su gorrión ayer decidieron cabalmente. Procrear pichones en aquel tan buen ambiente. Sucedió que tiempo después sus soñados descendientes. Egocéntricos al modo. Creen merecerlo todo. Por encima de sus alas. Por delante de sus ojos. Buscando el más alto alambre. Torpes, vagos, sedentarios. Y muriéndose de hambre. Picarían pan del barrio. Irreal su vida entera. Besos de invisible paredar. Y él no fue gorrión para una caula. Pues la libertad fue su bandera. Como digno miembro de su fauna. Continuó como un gorrión cualquiera. Y se fue, y se fue, y se fue, de donde les conté, a pasar lo que le queda por vivir. Entre intrascendentes y tanta buena gente, que no tienen donde estar ni donde ir. Y se fue, y se fue, y se fue, para la calle que, donde impera la alegría y la bohemia. Arriesgo cada día, como esta melodía, del colimador de un tira piedras. Piedras, piedras, piedras. Del colimador de un tira piedras. Piedras, piedras, piedras. Del colimador de un tira piedras. Piedras, piedras, piedras. Piedras, piedras, piedras. Loco porque te provoco y hago comentarios en tus seminarios. Juego de oponente, ya contracorriente, pescando un desliz. Loco porque te trastoco y ando remitiendo todo lo que siento que va a provocarte, que luego más tarde te acuerdes de mí. Loco por ti, loco y venturoso, cual si fuera un trozo de esperanza gris. Loco por ti, loco y venturoso, cual si fuera un trozo. Loco por ti, loco y venturoso, cual si fuera un trozo. Loco por ti, loco y venturoso, cual si fuera un trozo de esperanza gris. Loco por ti, loco y venturoso, cual si fuera un trozo de esperanza gris. Loco por ti, loco y venturoso, cual si fuera un trozo de esperanza gris. Loco por ti, loco y loco y loco y loco y loco y loco. Loco y venturoso, cual si fuera un trozo de esperanza gris. Loco por ti, loco y venturoso, cual si fuera un trozo de esperanza gris. Loco por ti, loco y venturoso, cual si fuera un trozo de esperanza gris. Loco por ti, loco y venturoso, cual si fuera un trozo de esperanza gris. Loco por ti, loco y venturoso, cual si fuera un trozo de esperanza gris. Loco por ti, loco y venturoso, cual si fuera un trozo de esperanza gris. Loco por ti, loco y venturoso, cual si fuera un trozo de esperanza gris. Loco por ti, loco y venturoso, cual si fuera un trozo de esperanza gris. Así me encuentro a muchos socios, metidos al nuevo deporte. Corriendo con toda la familia, pa' que nadie quede sin su pasaporte. Y como habrá derecho al voto, en las elecciones en España. Que entremos a su candidato, que vendrán a Cuba para hacer campaña. Las cosas buenas y también las chatuseras. Luchando por pintar o destellir banderas. Si eres cubano, te machacarán los huevos. Con una piedra. La voz de mando tiene un acento gallego. Como lo pienso, lo digo. Españolito. Ya sé que volar. Oh, cubanito. De vaca intensidad. Españolito. De vaca intensidad. Ya sé que volar. Oh, cubanito. De vaca intensidad. Cuando por fin se haga llego, te sentirás importante porque al fin podrás viajar. Españolito. Y hasta tener un restaurante elegante. Españolito. Ya sé que volar. Oh, cubanito. De vaca intensidad. Lo que más a mí me gusta es un viaje por Iberia. Pero todo el mundo el solar del humo está yendo en turba para embajar de Nigeria. Españolito. Ya sé que volar. Oh, cubanito. De vaca intensidad. Lo convino, señor consul, a que me trate de usted. Yo soy el tatara, 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 nieto. De nada cortes. Españolito. Ya sé que volar. Oh, cubanito. De vaca intensidad. Españolito. Ya sé que volar. Oh, cubanito. De vaca intensidad. Música O sea. O sea. Ero amor Españolito, ya seré que volar por tu manito de baja intensidad Españolito, ya seré que volar por tu manito de baja intensidad Españolito, ya seré que volar por tu manito de baja intensidad Españolito, ya seré que volar por tu manito de baja intensidad Abri la puerta de un tirón, rugí palabras al revés para despabilarte Con esas alas no volar es cuando menos la traición que no merece el aire No te salves, no te salves, atrévete a correr Te traje el humo de un chamán, con las cenizas de hinchador Mi piel para abrigarte Susurra el viento en el pinar, ahora que ya eres mi adicción Que no debí escucharte No te salves, no te salves, atrévete a correr No te salves, atrévete a correr Y me bastó que me contaras tus problemas y ya contra la pared De golpe yo te amé, de golpe yo te amé porque te amé Contigo siempre dos y dos son tres Irán fue tan racional y un girasol tu risa fue No importa si había luna, una ilusión y un corazón Incluso en la necesidad, abren al mar, lagunas No te salves, no te salves, no te salves, atrévete a correr No te salves, no te salves, atrévete a correr Y te sentí junto con Gala y con Dalí Entre relojes derretidos Si creces no me esperes, te lo pido Amar es regalar, no devolver 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 Debo ser feliz Debo ser feliz porque aun sin oro Hace tiempo que no lloro Y me levanto entre viril y en y asco Debo ser feliz Porque aunque vi jugar a Capiro Si hay un dueño de ese mes de abril Es eso y yo que sueño Colecciono sus consignas Cuals y jubileos Y hasta a veces creo que me las creo Debo ser feliz pues con mi facha Me amanece una muchacha Que en las noches se me viste de ciclo Debo ser feliz porque en la ducha Todo cuanto es coger lucha Lo condeno a ser espuma Lo condeno a ser espuma de jabón Y hasta me siento gigante Entregando el cuerpo a combustión Sé que cuando acabe el almanaque Aun seré un gran soñador Soñador Debo ser feliz porque me engancha Que la gente que se marcha de nostalgia Se le encharca el corazón Debo ser feliz porque de inventos Que me ingenio me sustento Fácilmente sin sentirme tan terriblemente ladrón Y en la lógica de los cien años de perdón Tengo síntomas del hombre nuevo Debo ser feliz porque aún sin oro Hace tiempo que no lloro Y me levanto entre viril y eniesto Debo ser feliz Debo ser feliz Debo ser feliz porque el olor a café Me calienta la sangre Debo ser feliz porque jugar cuatro esquinas Me sabe a domingo Debo ser feliz porque me encanta enamorar Y apretar en un parque Debo ser feliz si algún labrón No te hicieron o no otra para caramelo Debo ser feliz porque en la moda Me importa un papel sanitario Debo ser feliz porque en mis libros Me voy sin sacar pasaporte Debo ser feliz si en amigos Y amigos están de soporte Debo ser feliz 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 Gracias por ver el video 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 из fences Asesinar la oscuridad, pero amar con poca luz Pero es que son los sueños simples de la juventud Un sueño simple como tener, hay un carro, una casa, una buena mujer Sueños simples de la juventud Sexo, droga y rock and roll, abstinencia, salud y bailar al compás del sol Sueños simples de la juventud Huir de la carga de la inopia y ser irresponsable por cuenta propia Quiere sed de miradas y quiere tragarse al mundo en una cucharada Tener sed de miradas y quiere tragarse al mundo en una cucharada Tener sed de miradas y quiere tragarse al mundo en una cucharada Tener sed de miradas y quiere tragarse al mundo en una cucharada